Es imposible no pensar en ti Si de mi mente no quieres salir Pendiente siempre de todas tus redes Tus videos, tus fotos y tus stories Me gustas mucho más de lo normal Me traes loco, tú me tienes mal Me volví adicto a todo lo que subes Adicto en Facebook y en tu Instagram Y no te voy a negar que yo soy tu fan Dándole like a tus fotos, buscando la oportunidad Y no te voy a mentir que tú me tienes bien mal Fanático de tu cuerpo, chequeando siempre tu OnlyFans Tú estás dura, bebé, como yo te soñé Tú estás hecha pa' mí, yo estoy hecho pa' usted Vamos déjate ver que no sea por la web Vamos a tirar un selfie que sea un TBT Todas las noches soñando contigo Te veo en fotos, te quiero conmigo La luna al cielo y mi Dios es testigo De todo lo que siento y lo que quiero contigo Tú me entras loco poquito a poco Si no te tengo me desenfoco Pasan las horas, pasan los días Y yo con ganas yo no te toco Y a todas tus fotos yo les doy like Mi amor ya tú sabes que es la que hay Te escribo y compongo y te hago un freestyle Y te hago canciones que son post-line Y no te voy a negar que yo soy tu fan Dándole like a tus fotos Buscando la oportunidad Y no te voy a mentir Que tú me tienes bien mal Fanático de tu cuerpo Chequeando siempre tu OnlyFans Yo sé que muchos te tiran Pero no tienen chance Ninguno lleva vida Pocos tienen alcance Unos que quieren tenerte Otros que quieren comprarte Quieren ganar de pupi Quieren impresionarte Pero es que ellos no saben Que estoy un paso adelante Le gustan los cantantes De barrio y que sean ganser De calle y elegante Con un flow bien maleante Siempre bajo perfil Pa' poder coronarte Y a todas tus fotos yo les doy like Mi amor ya tú sabes que es la que hay Te escribo y compongo Y te hago un freestyle Y te hago canciones que son post-line Y como suena, como suena Es Neto Music Dímelo Master Desde Medallo Eso es legado Y te hago canciones que son post-line Y te hago canciones que son post-line Y le daban James Chau Y te hago canciones que son post-line Gracias por ver el video.